Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Señor Alfredo, mami papi Coño estoy muy emocionado con tanta pinche mexicana que a veces lo ha dado mucho una mierda Definitivamente Alan Mira Aidea ha estado con nosotros desde el principio Y ha sido el alma de todos nosotros realmente Porque si ustedes ven en la pantalla como se ha cuidado el vestuario